10.42 de la noche, bienvenidos al sorteo 6722, estamos en Superastro Luna y para hoy sábado 16 de julio. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización. Hacemos claridad que el sorteo de hoy, 16 de julio, del del mediodía, Superastro Sol, el sorteo corresponde al 42.96. Si les recuerda que ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Y 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y el ganador esta noche es el número 9178, el signo Leo. Verifiquemos juntos el resultado, Superastro Luna es el número 9178, el signo Leo. 9178, signo Leo, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.